Miedo, ansiedad y desesperación son solo algunas de las palabras que se nos vienen a la mente cuando escuchamos este incesante jadeo acompañado de un tétrico arrastre de cadenas, pues esto quiere decir que Chris Walker está muy cerca. Walker es uno de los principales enemigos que se nos presentan en Outlast y también el que nos causa más problemas, ya que al parecer genera cierta obsesión con atraparnos y nos hace desarrollar un estrés constante, pues es capaz de aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. El psiquiátrico de Mount Massive nos da algunas pistas sobre el origen de este monstruoso enemigo, sin embargo su historia aún es algo confusa y para muchos un completo misterio. Es por eso que hoy voy a contarte por qué es Chris Walker tiene esta obsesión con atraparnos y cómo es que se convirtió en un paciente de Mount Massive. Cuando conocimos a Chris Walker o el gordo Little Pig, fue en el área de administración del psiquiátrico. Este se nos presenta como un sujeto extremadamente violento, el cual nos cazará sin cesar, y es en esta área donde encontramos la primera pista. Los primeros documentos revelan que este monstruo es uno de los pacientes más peligrosos y atormentados, pues desde sus primeras sesiones mostraba una excesiva ansiedad con respecto a la carne de su rostro. Es decir, Chris se automutilaba arrancándose la carne de los labios y la nariz, afirmando que esto le permitía tener una mejor visión sobre su entorno. Es por eso que siempre lo tenían maniatado y bajo mucha observación. Pero Chris Walker no siempre fue aquel tipo desfigurado y sádico. Antes de esto, él era un soldado el cual fue destinado a pelear en Afganistán. Incluso formó parte de la policía militar, lo que explicaría su gran habilidad de rastreo y abominable fuerza. Luego de la guerra, fue contratado por la corporación Murkoff para ser encargado de las cámaras de seguridad del psiquiátrico de Mount Massive, e irónicamente se veía obligado a usar su fuerza bruta para someter a los pacientes más agresivos. Sin embargo, poco a poco, el estrés postraumático de la guerra, sumado con el violento ambiente del psiquiátrico, hicieron brotar en él un inevitable deseo por matar. Walker terminó decapitando a tres internos del psiquiátrico, y es entonces cuando Paul y Pauline, dos agentes que se encargaban de limpiar los desastres de Murkoff, son enviados a investigar el crimen. Estos encuentran los cuerpos y la sala de seguridad totalmente destruidos, lo que les da la primera pista para investigar a Walker. Los agentes deciden buscar en la casa de Walker, encontrando más que simples pistas. Tres coolers con las tres cabezas de las víctimas. Pero además, encontraron un objeto bastante curioso. Un pequeño cerdo de peluche, el cual parecía ser el objeto favorito de Chris. Chris llega a su casa con una cabeza más para su colección. Al notar esto, los agentes intentan arrestarlo, pero éste se percata de que tenían en sus manos su objeto favorito. Menciona las palabras, Little Pig, y se lanza sobre ellos. Toma a Paul con sus enormes manos, y se dispone a arrancarle la cabeza. Pero es entonces cuando Pauline le dispare en la cara haciendo que éste lance a Paul por la ventana. Chris Walker se enfurece aún más. Sale de la casa, y justo cuando está a punto de aplastar a un Paul mareado y confundido, Pauline lo golpea con el auto dejándolo fuera de combate. Obviamente Murkoff no podía dejar que este crimen saliera a la luz, ya que les costaría millones. Es por eso que en vez de enviar a Chris con la policía, decidieron darle un buen uso y utilizarlo para el proyecto Wall Rider. Es aquí cuando empieza la transformación de este monstruo, pero ¿qué hay de su obsesión con atraparnos o matar a cualquiera que se le cruce en su camino? Pues bueno, él mismo nos da la respuesta. En varios momentos de la historia, podemos escuchar a Walker repetir las palabras debemos contenerlo. El motivo sería que en el subconsciente de Chris aún está el vago recuerdo de no dejar que ninguno de los violentos internos escape del psiquiátrico, pero además, no dejar ningún posible huésped para el Wall Rider. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Antes de terminar, quiero dejarle un saludo a Skapkov, a Brujo77 y Alejandro Martín y Maronova, quienes me dieron la idea de hacer este video. Si te gustan los videojuegos y quieres ver más videos como este, déjame saberlo en la caja de comentarios. Yo soy Sergio Montt y nos vemos a la próxima. Chao.